Hola, soy Paola Elizondo, espero que estén bien, les mando un beso enorme. Vamos a cantar juntas, domingo. No me resigno a olvidar. No me resigno a olvidarte, aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas? ¿Te has preguntado por mí si te duele mi ausencia? ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí. Solo me habita el dolor. Se me va la vida sin saber de ti. Amor. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti desde que no estás aquí. Solo me habita el dolor. Se me va la vida sin saber de ti. Amor. ection compa các cara. Solo me escucha de ti desde que no estás primero. ?"